¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Cuando abra la puerta! ¡Ya! ¡Uno! ¡Tro! ¡Tres! ¡Cuando abra la puerta! ¡Ya! Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante Esta suya está caliente Esta suya está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el roc Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Tú te depones el ron Y nosotros el sabor Ábreme la puerta pero ábreme la puerta Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mi regalo y dame, dame, dame el culo Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un trago Yo vine pa' que tú te digo ahorita Una producción de NJ Productora Acceso sin límites